Recorrer los 5 kilómetros de la carretera de acceso a la localidad Llanisca de Purón permite toparse con un paisaje calcinado casi por completo tras los incendios que en los últimos días han asolado este municipio. El fuego llegó hasta el mismo borde de la carretera que actuó como cortafuegos y afectó por igual a laderas pobladas de Matorral y a zonas de arbolado. Las llamas llegaron muy cerca de algunas casas. Como unos 50 metros, así calculamos. Muy cerquina, muy cerquina, la verdad. Y sí me asusté mucho, porque en aquellos momentos yo no lo había visto que venía ardiendo desde el lugar que le decimos los aguilones, que es por donde la puente el tren. Hasta una decena de incendios se llegaron a producir casi de forma simultánea en la vertiente norte de la Sierra del Cuera, donde es patente el rastro del fuego. Algunos vecinos lamentan lo sucedido. No sé, que adelantan con quemar, que no favorece a nadie, ni favorece, ni está a nadie, la gente no está contenta porque con esas cosas pues no. No solamente las personas, los animales y todo lo que queman de fauna y de todo, que es una pena. Eso no se hace. La densa humareda, que días atrás podía verse en distintos puntos del Oriente Asturiano, queda atrás, pero buena parte del Consejo de Llanes ofrece una estampa desoladora.